Y a seguir bailando con toda la onda tropical que te trae Cachito Vargas y su grupo Vallenato Poquito de agua, poquito que me diste pasando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, las cosas que dijiste y lo que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu amor me está matando, estoy desesperado y lleno de dolor Y recordando la línea de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la línea de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua, poquito, poquito de agua Poquito de agua, poquito que me diste pasando aquella tarde por la orilla del mar Poquito de agua, las cosas que dijiste y lo que me prometiste cuando fuimos a pasear Poquito de agua, tu amor me está matando, estoy desesperado y lleno de dolor Y recordando la línea de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Y recordando la línea de tus ojos y aquellos labios rojos que me quieren besar Poquito, poquito de agua, poquito, poquito, poquito de agua Y a seguir comiendo Ya me voy para fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy para fiesta mujer, y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oiga compadre Que bonito es su sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es su sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es su sombrero blanco A llegar a llegar a llegar a llegar a la iglesia mayor A llegar a la iglesia mayor, con mi burro que es todo un encanto A llegar a llegar a la iglesia mayor, con mi burro que es todo un encanto Todos dicen que queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen oiga compadre, que bonito es su sombrero blanco Que bonito, que bonito, que bonito es su sombrero blanco Vamos con Rosita Yo tengo una Rosita que es toda mi adoración Y ya es toda mi vida y es el sueño de mi amor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella sueño Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de arrebol Yo fui de carminero para regar tus taños Y antes de caricia, flor de mi corazón Es una rosa fresca, orilla de una gran puente Sus pétalos resaltan con el brillo que da el sol Con ella siento todo lo bello Las aves cantan y miro a mi alrededor Con ella siento todo lo bello Las aves cantan y miro a mi alrededor Rosita consentida, cariño azucarado Capullo de mi vida, fragancia de arrebol Yo fui de carminero para regar tus taños Colmar de este caricia, flor de mi corazón Y a seguir bailando Y a seguir bailando al estilo de Los vallenatos Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Oye, costeña mía Oye, costeña mía, no seas ingrata Que yo para ti tengo un guau al mar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Oye, esta melodía morena linda Que con mi corazón te voy a entregar Una casita blanca Una luna de plata Y una canción lejana que trae el mar Una casita blanca Y una canción lejana que trae el mar Toquen un paseo Vallenatos Y que todos salgan a bailar Toquen un paseo Vallenatos Y que todos salgan a bailar Para que se diviertan en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que se diviertan en la fiesta los muchachos Que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar ¡Ay mamita! ¡Vamos a un paseo! Toquen un paseo, vayan a dos Y que todos salgan a bailar Toquen un paseo, vayan a dos Y que todos salgan a bailar Para que se diviertan en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Para que se diviertan en la fiesta los muchachos Y que las muchachas no se queden sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar Toquen un paseo, toquen un paseo Que no soy tan feo pa' quedarme sin bailar Se llevó mi polla al gavilán pollero, a mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa al cantinero, sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla al gavilán pollero, a mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa al cantinero, sin mi polla yo me muero Gavilán, 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 te robaste a mi polla gavilán Si me traes mi polla para acá, yo te doy un dorito al gallinero Gavilán, 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 te robaste a mi polla gavilán Si me traes mi polla para acá, yo te doy un dorito al gallinero Se llevó mi polla al Gaby, la pollero A mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa al cantinero Sin mi polla yo me muero Se llevó mi polla al Gaby, la pollero A mi pollita que más quiero Que me sirva otra copa al cantinero Sin mi polla yo me muero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te robaste a mi polla Gabilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todito al gallinero Gabilán, Gabilán, Gabilán Te robaste a mi polla Gabilán Si tú traes mi polla para acá Yo te doy todito al gallinero Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María, baila mi cumbia mamá Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena me decía con su boquita, ven que vamos a bailar Rosa María, baila mi cumbia mamá 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 Mira para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mira para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mira para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Mira para arriba, mira para abajo Verás el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba, y arriba iré Por ti seré, por ti seré Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chamaca me dijo Que sufría de soledad Yo que conozco el remedio De hombres y mi talismán Pregunto cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Una chamaca me dijo Que sufría de soledad Y yo que conozco el remedio Lo presidita Gismar Pregunto cómo se baila Con mucha preocupación Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Y yo le di su besito Y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no te sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, que te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no te sentirás Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arrímate pa' cá, nena Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arrímate pa' cá, nena Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arrímate pa' cá, nena Ay, qué buena está la fiesta, mamá Ay, arrímate pa' cá, nena Música Ay que buena estará fiesta mamá, ahí arrímate pa' calidad Ay que buena estará fiesta mamá, ahí arrímate pa' calidad ¡Ay, qué buena esta la fiesta, mamá! ¡Ay, arrímate pa' acá! Con el ritmo tropical que le trae Cacho Vargas y sus ballenatos Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón a mi caela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón a mi caela Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Alumbra luna, alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Alumbra luna, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón a mi caela Llevo en mi mochilón café y canela, también mi corazón a mi caela Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Llevo también mi tamborcito pa' entonar un buen merengue Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Y cuando salga el sol por la mañana, contigo yo estaré en mi cabaña Llevo en mi mochilón café y canela Llevo en mi mochilón café y canela, alumbra luna, que ya me voy pa' la montaña Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con su lucero brillante, con el calor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con su lucero brillante, con el calor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Adiós, adiós corazón, adiós, adiós mi ilusión Se está poniendo de moda, en toda la capital Se está poniendo de moda, en toda la capital Se está poniendo de moda, en toda la capital Sucu, 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 te voy a dar Sucu, sucu, te voy a dar Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa Ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que te quería Soñaba que te besaba Qué cosa maravillosa Ay, merecumbe pa' bailar Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Anoche, anoche soñé contigo Cumbia Ay, cosita linda mamá Ay, merecumbe pa' bailar González, González Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay, mamá Inés Ay, mamá Inés Todos los negros tomamos café Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Pañista Un tiburón Quiere atrapar A mí morena no puede ser, un tiburón quiere atrapar, a mí morena no puede ser, vente a la playa mujer, vente a la orilla a jugar, que un tiburón te quiere atrapar. Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Se va al caimán, se va al caimán, se va pa' la barranquilla. Oye, ¿qué te llevo, qué te llevo pa' mi caspejado? ¡Gózame! Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal. Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal. Y vamos a seguir bailando con toda la onda tropical que te trae. Ganchito Vargas y su grupo vallenato, así. Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, ¡ay caramba! Santa Marta moriría, ¡ay caramba! Si no fuera por la zona, ¡ay caramba! Santa Marta moriría, ¡ay caramba! Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por la zona, ¡ay caramba! Santa Marta moriría, ¡ay caramba! Si no fuera por la zona, ¡ay caramba! Santa Marta moriría, ¡ay caramba! Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía Si no fuera por la zona Icaranda, Santa Marta moriría Icaranda Si no fuera por la zona Icaranda, Santa Marta moriría Icaranda Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Si mi novia les presento, Raquel me hace un mal gesto y dice que hasta muy tarde ya no puedo estar despierto Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir, no seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Me cuidas como un bebé, eso a mí no me gusta Me tienes que comprender, mi querida Raquel lucha Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Todos los chicos le quieren a la Raquel chiquitita Pero ella a mí no me deja tener una noviecita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Pero Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Adianchi, Adianchi Oye Sorte de sabor tropical Muévete, muévete, muévete Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Las mujeres por delante Los hombres por atrás Adi, Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Las mujeres por delante Los hombres por atrás Adianchi Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Las mujeres por delante Los hombres por atrás Adi, Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Los hombres por atrás Adi, Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Adi, Adianchi Salve Degra Goza Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ya lo bailan en Perú, Venezuela y Uruguay Este ritmo punta que es algo sensacional Báilalo de acá para allá, muévete de aquí para acá Este ritmo punta que te voy a enseñar Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ya lo bailan en Brasil, Venezuela y Uruguay Este ritmo punta que es algo sensacional Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ven, baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo Ven y sacude que baila conmigo